Hola, mi nombre es Danay y tengo 9 años de edad. Al igual que otras niñas, me gusta jugar, cantar y bailar. Pero a diferencia de ellas, yo necesito un trasplante de corazón. Tú tienes el poder de hacer la diferencia hoy. No tengas miedo, tú puedes ser un héroe y salvar muchas vidas. Infórmate y regístrate. ¡Gracias!